Tostadas de pollo barbecue en salsa margarita. Para 10 tostadas necesitas los siguientes ingredientes. Para el pollo, pechuga de pollo en bistec, 6 piezas. Salsa barbecue, 3 cuartos de taza. Guacamole, 2 tazas. Tostadas, 10 piezas. Los ingredientes para la salsa son cola de cebolla picada, 2 piezas. Mango manila picado, 1 taza. Jalapeño picado, 2 piezas. Tomate en trozos, 1 lata. Cilantro picado, 1 taza. Ralladura de limón, 1 cucharada. Ralladura de naranja, 1 cucharadita. Jugo de limón, 1 caballito. Tequila, 1 caballito. El procedimiento para el pollo es el siguiente. Corta el pollo en tiras. Y pásalo a un recipiente. Mezcla el pollo con la salsa barbecue. Y deja reposar por 15 minutos. En un sartén, saltea muy bien el pollo. Para la salsa, mezcla en un recipiente el tomate, el mango, el jalapeño, la cola de cebolla, la ralladura de limón, la ralladura de naranja, el jugo de limón, el tequila y el cilantro. Mezcla todo muy bien dejando reposar por 10 minutos. Unta guacamole en las tostadas. Pon pollo encima. Y disfruta con salsa margarita al gusto. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos.